¡Aplausos! Hermano, no sé, pero sonó de arriba. Arriba algo sonó, ¿no? Así que... Sonó algo muy lejano. Sonó algo muy arriba. Sonó ya muy arriba, ¿no? Sonó bien arriba, güey. ¿Quiere hacer este censo antes para saber frente a quiénes estamos? Me gusta censo, me gusta un poquito de censo. Ok, vamos, primero, descartemos los que ya sabemos que están aquí. Aplaudan los peruanos. Ok, 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 ok. Hay varios moles que se han quedado sin personal hoy día. Así es. Varios carros sin cuidar. Sí. Ok, aplaudan los que no son peruanos. Ok, mucha gente no peruana. Ok, ahora vamos descartando, ¿te parece? Vamos descartando, sí. Aplaudan los que no son latinos. Ok. Ok. Ok, esos son los que nos interesan ahorita, ¿no? Qué bien, güey, qué bien que haya gente legal. ¿De dónde son ustedes? De Ibiza. De Ibiza, ok, ok. ¿Y los que están por allá, de dónde son? Griten. Canarias, ¿de dónde? De Marruecos. ¿Eh? De Marruecos. ¿De Marruecos dijo? Sí, Marruecos dijo. Ah, Marruecos, claro. ¿De dónde más? Griten. Ok, ok. Ya, paren, paren. Paren, paren, que parece flamenco esta huevada. Parece música que da ganas de... ¡Canarias! ¡Ole! No sé, me provocó un poquito de... Iba a sacar la guitarra ya... Por algo te iba a preguntar esto, güey. Me estabas preguntando, me dijiste que si quería saber el censo para saber cuánta gente ha venido... Pero ya, está bien, sí, ya lo abrimos. Ok, los que no son peruanos, ok. Pero son latinos. ¿De dónde son? Ok, ven, ahí está la diferencia. Cuando gritaron los españoles, parecía música. Los latinos, parece huelga. Así es, sí. Ya sonaba reclamo, ¿no? Ya sonaba reclamo. ¡Ah, Bolivia! ¡Ah, Chatumay! ¡Ecuador, la puta! Y es una... ¡Elu! ¡Vamos a cambiar! ¡Vas para Haití! ¡Miami me lo confirmó! ¡Claro! ¡Hueva, grita, ¿no? ¡Hueva, grita! Ahí he visto Honduras. Honduras. Honduras, Bolivia, Ecuador, he escuchado. ¡Cuba! Mira, hasta acá está... Mira, Cuba, güey, ¿no? La gente como nada, como nada, ¿no? Está con frío, está con Cuba. ¡Cuba! ¿Quién más, quién más? ¡Venezuela! ¡Eso es Perú! ¡Eso es Perú! ¡Eso es Perú! ¡Eso ya es Perú! ¡Ya, ya! ¡Por favor! ¡Ya no jodas! ¡Ya no jodas! Tienen DNI. Ok, ok. Ok. Genial, genial, genial. Hermano, me llegaron dos panes con pollo que alguien estaba vendiendo. Pero, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué siempre tienen que hacer esa huevada, carajo? Pan con pollo afuera de este teatro maravilloso. Pero es que este teatro, de verdad, la gente lo puede ver en las cámaras, es un teatro impecable. El señor de la cafetería dice, tío, pero es que no hemos vendido mucha canchita. No me está saliendo el maíz. ¿Qué pasa con el maíz y las palomitas? En cada evento rayamos, tío. Y eso que no todos los eventos son agotados. Tengo aquí el jamón ibérico, tengo jamón serrano, tengo todo esto, pero hay gente que está viniendo con unas hilachas de algo que no sé qué es. En un pan con una servilleta, ¡qué asco! ¡Coño, qué asco! No, pero ¿viste que el pan lo contiene una bolsa? Es un poco extraño. Esa bolsa no venden aquí en España. ¿De dónde han sacado eso, coño? Escuché por ahí a un pobre, creo que le llamaban Chequera. Bolsa Chequera. Oh, dato interesante. Pero es la primera vez que no vendemos. Tuvimos que decirle, hermano, mil disculpas. Mil disculpas, ¿no? Mil disculpas, hermano, de verdad. Vas a tener que barrer tu teatro. Tu teatro impecable, vas a tener que barrer. No, pero ¿qué hago con todas las palomitas, tío? No. Me puse a hacer palomitas desde temprano, tío. Estoy desde las nueve de la mañana haciendo palomitas, tío. Y nadie ha comprado palomitas. ¿Cómo es que el señor... ¿Cómo es que alguien... que ha venido a ver el show sale con más plata del show? No lo entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Oye, he visto un juguete de Jesús, güey. ¿Un juguete de Jesús? De Jesús, de Jesús. ¿Es un tipo muñeco de acción? Es un muñeco de acción. O sea, tiene una palanca y como que se despega de la cruz. Y te pega así. Te lo muestro. ¿Cómo es? Lo descargué. Un juguete de Jesús. Abad, si te lo mando a ti, ¿lo puedes poner? Confirma, Abad. ¿Un juguete de Jesús? Me parece maravilloso lo que he encontrado. O es un juguete que cuando lo apretas revive. O algo así. Está así. ¿Y de repente hace...? O sea, ¿cómo es un juguete de Jesús? ¿Cómo es un juguete de Jesús? Ok. ¡Crucifícalo tú mismo! ¡Señor! ¡Dígame usted! ¡Señor, dígame usted, señor! ¡Crucifícalo tú mismo! Lo peor es que, claro, no puedes... O sea, no es que venga con puntos articulables, ¿no? Porque ya está crucificado él. No se puede jugar de otra forma que no seas crucificado. Claro. Porque no le veo articulaciones en los brazos para bajarle los brazos, ¿no? No lo puedes salvar. Claro. No es como cambiar la historia. No, no te crucificará Jesús, no. Bágalo los brazos. No. Ya está destinado a la muerte. Ya está listo. ¡Crucifícalo tú mismo! Ahora, si hay ese, tienen que haber sus dos amigos también, ¿no? Pero no se venden muy bien. No se venden, claro. No salen tanto, ¿no? Claro. Es más, este juguete está hecho para llegar a tu casa y abrirlo. Claro. Porque si lo dejas cerrado, en tres días desapareces. Claro. Es lo que dice, las indicaciones de atrás. Las indicaciones dicen, crucifícalo ahora. Ahora. Si no, se va. ¿Tú jugabas con muchos muñecos? No, yo no jugaba con muchos muñecos. Algún tiempo, pero muy corto, la verdad. ¿No jugabas? No, no, no. Yo de frente fui computadora en esa época, imagínate. Ah, mira, tú. Yo ya tenía una computadora muy vieja y yo me enseñaron a... ¿Computadora y yo? Me enseñaron... No, pero tampoco creas que era la gran cagada. No, no, sí tenía. Pero estoy tratando de recordar qué hacía en la computadora de esa edad. ¿Yo? Ah, jugaba a pinball. Yo ni siquiera a pinball, pero... Yo jugaba a Sokoban. ¿Qué se hizo? ¿Sokoban? Sokoban. Era un juego de unas cajas que tenías que empujarlas. Y era asqueroso el juego. Sonaba... ¿Sí? Y ni siquiera tenía parlantes la computadora. La computadora sonaba. El hardware sonaba. Sonaba... Ah, ok, ok, ok. Y un día me pasó que yo, puta, descubrí ya mucho tiempo después que el Sokoban... Mira, un juego ahora cuánto pesa en la computadora, en gigas. Ah, ya. ¿En gigas? ¿Cuánto pesa? 150 gramos pesa un disco. ¿Cuánto pesa un juego? Uf, depende, ¿no? 40 gigas, tírale. ¿40 gigas? Uno mediano, ¿no? Hay juegos de 200 gigas, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Ya, ponte, ponte. Los juegos de computadora antiguos pesaban 1.3 megas. ¿Entiendes? O sea, pesaban nada. Claro. Entonces yo mucho tiempo después descubrí que en un USB podía meter todos los juegos de mi infancia. Claro. Entonces descubrí Sokoban otra vez. Dije, oh, Sokoban, aquí está el Sokoban, qué bacán. Entonces, puta, lo descargué y dije, claro, cuando vaya a la universidad y me toque estar en las computadoras, no se puede bajar juegos. Pero si meto mi USB y prendo esta huevada, arranca el juego. Entonces, puta, yo cancherazo. Increíble. Estaba en mi clase de, ¿qué era? De redacción, de redacción creativa. Ok. En la universidad. Todos en silencio. Estabas redactando creativamente. Exactamente. Todos teníamos que estar en silencio porque si no tu creatividad se iba, ¿no? Todos en silencio, un montón de computadoras y yo. Entonces estabas en reducción. ¿Qué reducción? Del ruido. Porque tú estabas redactando, pero había mucha bulla, entonces pidieron reducción. Pero creativamente. Esa es la universidad. Sí, la universidad. Entonces, yo, nadie hablaba, entonces metí mi USB. Y arranqué el juego. Introducción. Sí. Y arranqué el juego. ¿Ok? Reproducción. Estoy poniéndole título a tus acciones. Permíteme. No, está bien. Es que como no sé lo que pasó en tu anécdota, quiero acotar y me siento corto, entonces voy a titular tus movimientos. Creativamente. Entonces, yo absolutamente dije, esto no tiene parlantes, no va a sonar, ¿no? Yo me había olvidado que el hardware suena. Ok. Entonces, metí mi USB y... Cuando dices el hardware, ¿te refieres a la universidad en la que estabas? No. ¿O a tu amigo? ¿Es tu amigo? ¿Tu amigo hardware? No. El hardware. Edward debe ser. Hardware. El Edward. No, la computadora. Ah, la máquina. Las piezas de la máquina suenan. Ok. ¿No aportó nada a lo que dije? Nada. Entonces fue una interrupción. ¿Te tenías mucho miedo a las máquinas de computación al inicio? ¿De qué? O sea, del conjunto de una computadora. Impresora, escáner, todas estas huevadas. ¿Miedo? Miedo. ¿No te da miedo? Yo le tenía miedo a la impresora. Eres un perro. No, no. En el sentido de que tenía miedo de que se atore el papel y luego no poder solucionarlo. Entonces, antes de poner imprimir. Ya. Yo me aseguraba que el ojo esté. La bajaba así como para que esté en el tope. Se escuchaba el tope, ¿eh? Se escuchaba así. Y la volvió a poner. Porque yo dije, puta, una vez. Una vez imprimí y pa, y no salió. Pero la guada así se metió. O sea, puh, 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 puh. Y no salía. Entonces se perdió adentro, puh. Y encontrarla fue difícil. Ya tú no tienes miedo de nada, pues. ¿Había olvidado, pues, que eres don bravo? Pero es que no, pues. Nunca le tuve miedo a esa huevada. ¿Nunca has tenido miedo a meter un plato al microondas que tenga borde doradito? No, porque... Te hice pensar, ¿ah? No, es que eres huevón. O sea, si tienes borde doradito ya puedes elegir otro plato, ¿no? O no meter el plato. ¿Por qué? Pero si son 30 segundos. No, no, es que seré tarado. Eso es lo que tú eres. Tú eres tarado. Creo que eres tarado. Está bien, está bien. ¿Qué tienes miedo? Tengo miedo. Sí. ¿Tienes miedo que una de tus perras? ¿Qué casa con mis perras? ¡Ey! ¡Ey! Quiero que hables bien. Escúchame, estoy teniendo problemas. ¿Por qué estás teniendo problemas? Porque después me están llamando y me dicen, oye, ¿por qué, Jorge? ¿Pero por qué tienen derecho esas perras a llamarte? Pero es que... Esas perras tienen que saber que están ahí por sexo y por qué le has dado tu número a esas perras. Carajo, escúchame, Jorge. Esas perras tienen que llegar cuando uno las pide nada más por la aplicación. Es que, Jorge, son personas, son amigas con las que tengo relaciones sexuales, pero no son... Pero no trates tampoco así. No es que sean perras. ¡Uy! ¡Uy! No, señor. Pero ese es el problema. Mira, 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 crucifícalo tú mismo. Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué tienes miedo, Ricardo? Te iba a decir una judez completamente distinta, pero ahora ya me metiste a las perras. No, me dijiste algo que tenías miedo. De que se queme la canchita cuando me da uno en el microondas. Eso sí me da mucho miedo. ¿Te da miedo eso? Eso sí me da mucho miedo. Yo tengo una solución. ¿Da la solución? No sé si soy muy inteligente o si es algo que todos han descubierto. Pero yo uso el sentido del oído para evitar que se queme mi canchita en el microondas. sacrifico unas cuantas pelotitas. Las pepitas. Unas cuantas pepitas son sacrificadas y no reventarán nunca. Son pepitas que no lograrán sus sueños. Pero a cambio de eso me quedo con la mitad de la bolsa pero bien blanquita, blanquita, blanquita mi canchita. Entonces la gente dice dos minutos y medio. Dos minutos. Lo demás pues que no reviento. Total, estoy solo. Si me falta me hago otra. Si no, ¿pa' qué chuchaste la plata? Claro. Si no es pa' comprarme dos canchitas. Entonces, sí, esa es mi técnica, te la recomiendo. Está ahí en el microondas, así. Y cuando ya, es la frecuencia, ahí lo sacas. ¿Cuándo está? Porque falta uno. Mira, qué curioso. Yo tengo una técnica similar pero distinta. Tienes que tener cuidado porque a veces en que esperas que reviente la última, no revienta, no revienta, no revienta y ponte se quemó. Sí, mira, yo uso el sentido de la vista. ¿El sentido de la vista? Sí. ¿Cómo es ese? Ese es más complicado, lo veo. Sí, agarro y volteo el paquete y leo las instrucciones donde dicen lo que tú te has demorado 15 años en descubrir. ¿Qué dice? Las instrucciones dicen eso. Un ratito, señor. ¿Cuál 15 años me he demorado, señor? ¿Cuánto te has demorado? Yo recién hace 3, 4 años estaré consumiendo canchita y microondas, señor. Ok. Antes no. ¿Tienes más artefactos a los que les tienes miedo, de verdad? ¿Cuándo suena la aspiradora ladras? ¿Qué pasa? O sea... No. O sea, algo está pasando. No. ¿Nada más? ¿No le tienes más miedo a nada más? ¿Más artefactos? ¿Artefactos en tu casa que les tienes miedo? No. ¿El Alexa te manda a la mierda, de repente? Alexa, pon música. Calla, mierda. ¿Te dirías de verdad? Ok, Alexa, perdón. Te odiamos. Todos los artefactos te odiamos, Jorge. Tu casa te odia, ¿no? ¿Habrá Alexa para pobres? Así como, Alexa, encite la luz. Primero, págala. Y se apaga, ¿no? Primero, págalo. Y se apaga. Estoy intentando hace días. Extraño a mis compañeros. Alexa, para pobres, debe haber, ¿no? Alexa, para pobres, debe haber. debe haber, ¿no? Pero bueno, ¿usas Alexa tú? No. ¿No? No mucho, la verdad. No tengo, no tengo muchos Alexas instalados. O sea, sé cómo usarlo, pero no. Pero tienes, has dicho, no tengo muchos Alexas instalados. Eso quiere decir que tienes unos cuantos y que los usas. O sea, tengo en el cuarto para cualquier huevada, ¿no? Para, de repente. Pero no los usas. Pero los tienes. O sea, ¿tienes? Tengo uno en el cuarto. Tienes para cuando se te presente la ocasión, pero no los usas. Sí, tengo uno en el cuarto. Como tus perras, entonces. Carajo. Deja de decirles así. Como tus perras, que están ahí y si las quieres usar, las usas. No uso a nadie. Pero no es que las uses todos los días. No uso a nadie, Jorge. Ok. Esto es un trato igualitario entre ellas y yo. Ok. Es un intercambio de fluidos igualitarios. Está bien. No pasa nada, weón. Está bien. ¿Por qué te estoy preguntando esto? No sé, weón. Siempre me hablas de mis perras de la nada, weón. Y yo también... Es que de la nada tienes perras. Les he comenzado a decir perras y no son perras. Pero tienes que decirle. No les digo, Jorge, ¿cómo les voy a decir? Solamente se los digo en la intimidad, nomás. De la nada. Estamos ahí tirando y le digo, eres mi perra. Y me dicen, sí, ya escuché, Jorge dijo. Y yo, la coche, su madre. No lo metas aquí. No lo metas aquí. No lo metas aquí. Por favor. Y tengo que dejar de tirar por tu culpa porque cuando digo, eres mi perra, la buena me dice, sí, ya escuché el otro día hablando huevadas. Y yo, la puta madre. Carajo. No me gusta cómo lo dice. Claro. Lo dice despectivamente. Rajo. Alexa, taxi. Ahí la uso. Ahí uso Alexa. ¿Te das cuenta? Que se vaya en bus esa perra. Ah, mi Alexa. Es celosa. Es celosa. Mi Alexa es celosa. No se merece taxi, Ricardo. Tremenda perra. Primero págale. ¿Están bien? También. Alexa. Llamando a Jorge. No, Alexa. Ok. ¿No usas toda Alexa entonces? No, 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 no uso tanto. Solamente la uso para poner música. Yo me olvido. No, no me acostumbro. No te acostumbras. ¿Acasí están acostumbrados a usar Alexa? Ok. Algunos sí, otros no. Bueno, se escuchó abajo sí, arriba más no. Claro. No, yo no uso Alexa, uso Alicia, es mi mamá. Alicia, mi mamá. ¡Alicia! ¡Dime! ¡Prende la luz! ¡Párate tú, coche! ¡Párate tú mierda! Claro, no usan Alexa, no usan Alexa. No, 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 yo solamente lo uso para escuchar música, la función más estúpida y básica. Yo para escuchar música agarro mi dedo, pongo el control, me meto a YouTube y pongo la canción. Estar escribiendo en el televisor es lo peor que existe. Escribir en el televisor es lo peor que existe. Si no tienes la función de mandarle un audiecito ahí a tu control, ¿no? para que lo escriba, que también a veces se escribe cualquier huevada. Escúchame, ¿cómo puede malentenderte? A veces se escribe cualquier huevada, ¿no? Hasta a veces en Perú. Pero a veces, no sé si te ha pasado que pone palabras que nunca le dijiste, que tú le dices, este, fabricando fantasías. Dice, fábrica de fantasías en China. ¿Cuándo? ¿Cuándo dije China, hija de puta? ¿Cuándo dije China, hija de puta? ¿Cuándo? No hay, entonces te completan huevadas que tú te has pedido. Sí. O también te hace ver lo mal que hablas. Por ejemplo, cuando tú dices, este, fabricando fantasías de cómo se llama Gilberto Santa Rosa y tú después ves, este, cómo se llama fabricando fantasías de Gilberto Santa Rosa. A mí me llega la gente que hace eso por WhatsApp. Yo soy, yo soy, yo soy. Joder, perra. Yo mando audio, yo mando audio. Y tú dices, este, escúchame, ya me olvidé lo que tiene, ya, otro audio. Quiere ver cómo le respondió un huevón que me juró por su madre que me iba a sacar un crédito. Se pasó el huevón, de verdad. ¿Por qué, huevón? ¿Dónde lo sacó? Fui a comprarle un carro a mi mujer. ¿Me acuerdo? Un lunes. Fue un lunes, de hecho. A mi mujer lo que pida, con tal de que no me joda lo que quiera. Fui a comprarle un carro a mi mujer y elijo el carro y estoy con el vendedor del carro, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo lo vas a pagar? Y en lo que dice, ¿cómo lo vas a pagar? Aparece un huevón del banco. Uno de los que trabaja en el banco. Yo te saco el crédito, me dice. Yo le digo, ya, ok. Y me dice, pum, me pide tu huevaca, no sé qué, y me dice, ¿cuánto quieres dar de inicial? ¿Quieres dar inicial? ¿No quieres dar inicial? Así me lo dice. Con ese desprecio. Con ese desprecio. ¿Cuánto quieres dar inicial? ¿Quieres dar inicial? ¿No quieres dar inicial? Tú dime, ¿cuántos años? ¿Qué quieres? No quiero dar inicial. A ver. ¿Listo? Sin inicial. Entonces, pum, 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 preaprobado, pum, te llamo mañana. No me llamo mañana. Me llamo como a los dos, tres días. Porque yo mandé a preguntar a mi mujer. Dije, gorda, ¿quieres tu carro? Pregúntame. O sea, pendejame. ¿Quién chucha tiene un carro por preguntar algo? Pregunta. Pregúntame, contacta algo. ¿Me manda? Carta de aprobación. Me manda la carta de aprobación, me dice, Borjito, felicidades, el crédito, pum, ya está listo para desembolsar. Eso sí, me pidieron el 10%. Le mandé un audio. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, hermano, tu versión. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí. Disculpa que estoy un poco sin voz. No, si la cota inicial no es el problema. El problema es que tú vienes así con esos aires, esos aires de grandeza, decirme, ¿quieres o no quieres poner inicial? Entonces ya me contemplas, me das a mí una opción que yo no tenía antes de llegar ahí. Entonces, o sea, no puedes inflar tanto tus huevos, si no son tan grandes, pero eso es lo único que... No puedes inflar tanto tus huevos, Jorge. ¿Sabes? Es que es para que no se pase de panudo la próxima. Vine acá a presumirme que él puede conseguir todo, no es nadie, pero me estás mintiendo. Pero ya, pero ¿por qué simplemente no te callas la puta boca? Y tienes que dar una elección de vida a alguien que no te lo ha pedido. Te explico cuál es el problema. El problema es que yo llegué ahí y me dieron a mí una posibilidad que yo no tenía antes de llegar ahí. Entonces, ¿no te das cólera? Es como cuando vas a comer y no tienen, y te prometen la comida y no la tienen. Ahí da cólera. Cuando vas a un restaurante, por ejemplo, y te dicen, tenemos hoy día de menú, no sé, ají y gallina, arroz con pollo, lo hemos saltado. Y tú dices, uy, ají y gallina, qué rico, qué rico. Una ají y gallina. Y luego regresa el mesero y te dice, solo tenemos arroz con pollo y lo hemos saltado. Y tú, pero la ají y gallina, no, se nos ha acabado, pero el arroz con pollo está muy rico. Fuera concha tu madre, ya me prometiste la ají y gallina, lo tengo aquí, lo estoy favoreando la ají y gallina. Y te duele más porque mientras te lo dice lo borra, ¿no? No, ya se acabó. Sí, esa huevada duele, duele un culo. Le di su lección de vida para que nunca más haga esa huevada. Sí, está bien. Porque mira, yo en esta oportunidad sí tenía ese 10% para arde inicial, pero ¿qué pasa si va una señora? Una señora de Puno, una provincia, 60 años. Su sueño es comprarse un carrito. Ok. Quiere financiarlo. Ella puede pagarlo mensual, no puede dar inicial. Y viene este maldito y le promete que no va a pagar inicial. La señora sale de ahí, habiendo firmado una huevada de pre-aprobado, fue y le contó a todas sus abuelas del casino. Me he comprado un carrito, humildemente, mi sueño de toda la vida, mi negro no lo pudo conseguir, yo lo conseguí por él. La primera vez que lo maneje será en nombre de él. Le llevo un mensaje, señor, a ti queda el 10%. Ya no tengo carrito. Tengo que juntar un año para esa inicial, no puedo. Entonces, ¿para qué promete, wey, va a hacer eso? Claro. Yo le he mandado ese audio pensando en la señora que va a ir a comprar ese caro. Jorge, no va a ir ninguna señora a comprar. Va a ir una señora muy humilde a comprar ese caro. Jorge, no joda, Jorge, por el amor de Dios, no me hagas decir más cosas, por el amor de Dios. ¿En serio? ¿Quieres que lo diga? No. ¿Quieres que lo diga? No. ¿Quieres que diga? No. No va a ir ninguna señora a comprar ese carro, Jorge. No. Está juntando algo de millonarios con algo de pobres, y eso no tiene sentido. ¿Alguna señora puede ser? ¿Alguna señora que sea? Ah, sí, una señora así, joven, no sabe, he estado juntando caramelo tras caramelo, chocolate tras chocolate, he alquilado a mis hijos para que vendan, para comprar mi primer Audi. No seas pendejo, wey, wey. No seas pendejo, Jorge. ¿Quién sabe? Por el amor de Dios, pensando en la señora, wey. Lo que has hecho me parece genial. O sea, lo puse en su lugar. ¿Para qué mierda promete, wey, wey, pero que me digas que es por una mamita que de verdad que todos los días va a misa diciendo, ay, ojalá, de verdad, quiero un Q8. No seas pendejo. No seas pendejo. Ya bueno. Lo que has dicho está bien, pero lo segundo ya me parece descabellado. No seas pendejo. ¿Por qué estamos hablando hoy? No sé, hermano. Estaba en el teatro. Estaba en el teatro. ¿En qué teatro? En el teatro Canut. En nuestro teatro. En nuestro teatro. Estaba hace unos días en el teatro. Estaba editando el programa, ok, y me llega un audio de nuestro manager, y me dice, hay 50 zorras afuera del teatro. Y de ahí me dices que no. No eran mías. Ah, pero ¿qué hizo el manager? Vio 50 zorras, dijo, Ricardo, hay 50 zorras. Porque si hay zorras, está Ricardo. Así funciona. No, el audio continuaba. Ah, ya. Carajo, no te adelantes. Que te dijo, ¿cómo vas a llamar a 50 zorras, Ricardo? No mientas. No llame a 50 zorras. No puedes hinchar tanto tus huevos si no son tan grandes, Ricardo. Carajo, no era así. No fue así el audio. No fue así el audio. No te adelantes. No te adelantes. No me adelanto. No te adelanto. Que es un DJ, para los que no sean peruanos, muy famoso en nuestro país, que era grabar reggaetón. Muy famoso. Correcto. Me había dicho, entró al camerino, porque él trabaja en el teatro también con nosotros. Y entró al camerino y me dijo, oh Ricardo, escúchame, mañana puedo grabar un videoclip en el teatro? Claro, huevón, tu teatro también. Ya, ok, ya, chévere, chévere. Y se fue, pero no me dijo lo que iba a hacer. Claro. Entonces, puta, yo me olvidé y yo estaba editando. A mí si me hubiese dicho. A ti no, pues. ¿Por qué? Porque para ti es normal. Si a mí llega y me dice, oye, ¿puedo grabar mañana un videoclip? Creo que sí, hermano, el teatro es tuyo, para eso lo tenemos acá, para que tú también lo aproveches. Pero por si acaso van a venir 50 chicas de la, ah, no, no, esa hueva no pasa nada. Vas a traer 50 prostitutas acá a mi teatro, por favor. A ti, él sabía que no te ibas a molestar. No es eso. No es eso. No es eso, pero tienes razón. Ajá. Tienes razón. Ok. Ok. Bueno, habías pedido 50 putas para el teatro. No pedí 50 putas para el teatro. Ah, no. DJ Peligro, y no me había contado qué iba a hacer, entonces, durante, había un show, que era el show de Luciano Meyera. Un comediante amigo. Un comediante argentino amigo, que estaba en el teatro, y afuera, Correcto. habían 50 chicas, Correcto. en prendas bastante sugerentes y cortas, ¿ok? Correcto. Que iban a grabar un videoclip, del nuevo tema de DJ Peligro, con Kevin Roldán. Correcto. Kevin Roldán, no sé si hay gente que lo conoce. Apládanos, que conocen a Kevin Roldán. Ok. Genial. Para los que no saben quién es Kevin Roldán, me incluyo, ¿ok? Porque yo no escucho reggaetón. Me incluyo también, pero ahorita que ha escuchado Las Palmas, me parece que es muy famoso. No, es muy famoso. Yo no sabía, de verdad. Me lo ofrecieron para cantar en mi carro, y dije, ¿quién será? Claro. Parece que sí lo conocían, hermano. Claro. Yo me voté. Yo, este, no escucho reggaetón, entonces, yo no sabía quién era Kevin Roldán, y llega Kevin Roldán a grabar este videoclip al teatro. Correcto. Genial. Todo hasta ahí estaba de puta madre. Conocí a Kevin Roldán, lindísima persona. Ok. Maravilloso ser humano, su esposa maravillosa también, y grabó, pues ahí con las 50 chicas. Ok. Yo, luego de estar ahí, me voy otra vez a editar. Ok. Me voy a editar, sigo editando. Sigo editando, y viene de peligro y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy editando. ¿Estás cansado? Sí. Vamos a distraernos, pues. Kevin tiene que cantar en una discoteca. Ok. Entonces, voy. Voy con peligro. Bacán. Entonces, me voy a ver a Kevin Roldán. Correcto. Tú sabes que a mí me gusta ir a esos lugares porque me gusta ver cosas. Ok. No le digas así. No estoy hablando de mujeres. Ok. Estoy hablando de sociología. Ok. ¿Qué viste, hermano? Dentro de tu análisis. Vi muchas cosas interesantes. Correcto. Vi muchas cosas interesantes. Por ejemplo. Ok. Vi que mucha gente finge que le gusta el artista, pero no le gusta. Lo que le gusta es uno mismo. Y es una huevada medio rara. Explíquese, por favor. ¿Dónde está mi celular? Celular. Acá está. No, no lo has traído. Te presto el mío. Ok. No me lo rompas porque ya está roto. Mira esto. Sí, me voy a comprar un carro. Cambia tu mierda, Pez. Yo no me compro un carro, señor. Le compro un carro a mi mujer. Le voy a volver a juntar dinerito para comprarme un celular. Voy a comprarme un celular pronto. Bueno, la cosa es que... ¿Dónde estamos? Estás en la discoteca. Estoy en la discoteca. Ya. Ok. Y exactamente arriba... Viste que hay personas que fingen que le gusta el artista, pero no le gusta, le gusta a ellos mismos. Sí. A ver, te entendí claramente. Porque habían chicas que... O sea, la gente normal graba el concierto, ¿no? Graban como que... No. La gente normal disfruta el concierto. Sí, la gente normal disfruta el concierto. La gente... Bueno, lo habitual... Lo que ya es costumbre... Es costumbre. Es decirle a las redes, estoy pasándola así. Sí, pero hay otra que es más vanidosa, que es la que le llega al pincho el concierto. Le importa ella, ¿no? La que se graba ella en selfie. Puta madre, huevón. Había una huevona que todo el concierto se la pasó posándola a la cámara, pero era como... ¿Y cómo no sabes que estaba grabando el concierto? Y que tenía, no sé, este... Tourette. Ok. Puede ser. Pero puede ser. Pero a ver... Puede ser. ¿Usted está jugando de vanidosa? No, no, porque después bajó el concierto y se acabó... Bajó el celular. Se le acabó el Tourette. Y se le acabó el Tourette. Entonces no tenía Tourette. No tenía Tourette. Le pido disculpas por esta reflexión a la que había llegado. No tenía Tourette. Yo quería defender a la chica de Tourette. No, huevón. Y era todo el tiempo... Huevón agarraba y con sus codos apretaba sus precarias tetas. Claro. Huevón, es increíble, porque las mujeres son como también un juguete de acción, ¿no? Como que no tienen tetas y de repente... ¡Tienen tetas! Claro. También te le meten ahí el... ¡Tienen tetas acá! No es locoso. Porque tú... Yo me di cuenta que la onda era medio... ¿No? Medio plana, ¿no? La onda era Android 18. Claro, Android 18. Claro. Pero de repente cuando come... Hizo así... Es la misma técnica que se aplica para sacar culo, que es la de celular bien arriba y... Y clac. Claro. Y tú ves... Y tú ves y dices... ¡Oy, qué tal culazo, ¿no? Culazo, ¿no? A ver, endereza... No, quizá huevada. Quizá huevada. ¡Hinchase un malo! Por favor, ese culo es tetas. No, claro. Después me gané con la típica huevona que le canta... O sea, hace lo mismo pero con el cantante. Ajá. Y esta huevada ya es descarada. A ver, ¿qué pasó? Porque imagínate que tú seas el cantante. Yo soy el cantante, yo soy. Tú eres el cantante. No conozco a Kevin así que me imagino que haces. ¿Y yo? Eh... Acótumbre al agua ya no patea. Muy buen. Mirá como... Escúchame. Y este huevón ni la miraba. Ni la miraba. ¿A quién chucha le habrá estado cantando? O sea, Kevin estaba cantando. Claro. Además estaba con lentes. Aunque no sabe a quién, ¿no? Pero ella decía... Escúchame, yo... Yo le voy a comunicar telepáticamente que deseo su pene. Hermano, hay una chica acá que me comunicó telepáticamente que desea mi pene. ¿De verdad? No la veo ahorita. ¿Dónde está? ¿No la ves ahorita? Mara, vi una chica ahí. A ver, ¿cuál? La que junte los brazos. No, justo el asiento que estaba así al costado tuyo. ¿Sí o no plomo? Por lo plomo. Al costado tuyo había una chica que me juró que me iba a cachar. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Se fue al baño? Se fue al baño. Te está esperando. Te está esperando. Te está esperando. Hasta que se mete el dedo pensando en mí. Qué bestia. Te lo juro. Pero escúchame. Y Kevin así... Y lo miraba... Yo salí en la vila. Y yo trataba de leer suelevía como... Hoy te voy a festejar. No. Hoy te voy a celebrar. Es cachar, no. No estás diciendo cacharla. Ok. Me has jurado. Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, yo en el concierto de Karol G, ahora que mencionas el anterior caso de... de la chica que se graba todo el rato. Miren, si el niño quiere saltar que salte, sin palabras. No lo detengamos. No detengamos. Siempre apoyemos los deseos de nuestras criaturas. Señores, necesitamos grabar la publicidad de Betano, por favor. A ver quién quiere ganarse una platita por la mención. Casting. Betano, la mejor apuesta deportiva hace apuestas especiales como yo. No, es que solo es discapacitado Beti. Siguiente, siguiente. Este, bueno. Gracias Betano por apostar con nosotros. Y se viene a la Copa América. Ellos no apuestan con nosotros, nosotros con ellos. Pero este solo es bonito. Siguiente, por favor. Este es el portero. Señor, por favor, resta su puesto, ¿ya? Vaya a cuidar, por favor. Claro. No me hagas decirle, tío. Escúchame. Abate, por favor. Tú me vas a ayudar. Solo tienes que agarrar el micrófono. Plántate ahí. Mira la cámara, sonríe y di... Betano, tu mejor opción en Casa de Apuestas, Apuestas Deportivas, Casino Online, Juegos Virtuales. Nada más, güey. Apuesta, regístrate, deposita, métele todo en Betano.com. Nada más. Hermano, lo hiciste tú. Ya lo hice, ¿no? Sí, güey. Vete. Somos los mejores, güey. Sí, güey. Betano. Hermano, todo el concierto de Karol G, yo, Karol G era el concierto al que quería ir mi mujer. Y le conseguí entradas en la cuarta fila. Ok. En un estadio en Estados Unidos. Estaba muy adelante. Ajá. En la tercera fila, adelante mío, había una hija de perra que como estaba también muy cerca, como estábamos muy cerca a Karol G, ella quería ese video en donde ella se graba, pero con Karol G atrás. En selfie. En selfie. Las dos. Claro. Acá está la buena grabándose y Karol G está acá. Si la buena se está grabando así, yo estoy acá, pero mirando a Karol G. Claro. Entonces, si tú miras a Karol G, esta buena estaba así. Ok. Fue lo más incómodo de mi vida. Ahí está Karol G. Ahí está Karol G. Tú eres Jorge. Yo soy Jorge. ¿Quieres ver a Karol G? Sí, ok. La chica se subió a su silla. Yo no miro así a Karol G. Carajo, no me hables. Yo no miro así a Karol G, señor. Carajo. Señor. Uno te compra un carro y sigues hablando, mierda. ¿No es así? ¿No es así, no? Ok, perdón, perdón. No es así, ¿no? No, no. Perdón, perdón, perdón. Perdón, me equivoco, me equivoco. No voy a permitir, no voy a permitir. Pido perdón, pido perdón. Hermano, puta, que estas sillas son muy altas. ¿Tú puedes pararte acá, sobre esto? Ya. Para estar a la altura. Ahí estabas tú. Yo soy... Tú eras Jorge. Yo soy Jorge. Estás viendo a Karol G. Ok. Ok. Yo soy la chica. Tú eres la chica. La chica, todo el concierto hice. Mira, así. Al costo tuyo, gordo. Así. Porque Karol G está acá atrás mío. Y la buena toda el concierto, en mi puto video, se escucha su voz, porque la buena está Baby, ¿qué más? Hacete porque no sé nada de ti. Y tenía a la perra acá cantándome así, weón. Ya. Y a mi puta mujer, acá al costado con Karol G, porque la otra me está cantando a mí. La buena, abriéndome los ojos, así como... Y me miraba, me juzgaba, weón. Qué incómoda esa mierda, weón. Perra de mierda. Me metí un problema, weón. Es verdad. ¿Aviste esa habilidad que tengo para jalar la silla adelante? Ajá. ¿Tú puedes? ¿Yo qué? ¿Jalar la silla adelante? Así. Oye, la ha jalado muy adelante, tíralo para atrás. Bien. ¿Ah? En dos meses ya no puedes ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No, no, nada. ¿Qué señalaste? No, 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 no. ¿Una de tus perros? No, carajo. Ya llegó, mire. ¿Quién? Ella. Poncha la mía, poncha la mía. ¿Ya llegó? Poncha la mía. Fíjate. Cal, yo también. Cállese la boca. Cállese. Cállese la boca. No, o sea, tampoco me regalá. Marajo. Ok. Mami, cuando yo he salido, tú me has jurado, ¿sí o no? Me echó así. Ahí está, mira. Ahí me echó así. No, se ha hecho un corazón. Ay. Ay, yo he entendido que me quería dos veces. Claro. Me quiero agarrar los huevos. Este te voy a agarrar los huevos. No, no la juegas. Déjala ahí, déjala ahí. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Yo también. Estamos hablando de ti justo cuando te fuiste al baño, mami. Qué salada, carajo. Siéntate, por favor. ¿Es tu hijo? Ah, le preguntaste a tu hijo. ¿Sabes lo que ha pasado, no? Le ha preguntado a su hijo, oye, ¿me quiere cogerla de tu costado, no? Y lo peor de todo es que su hijo dijo, sí, 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 papá, te dijo. Me dijo, me dijo. Sí, papá, te dijo de dónde. Qué barbaridad. Ya, quítenle, quítenle, quítenle. Muchas gracias, amor. Toma asiento, toma asiento. ¿De qué estábamos hablando? No me acuerdo. Estaba hablando de que fue el concierto. Ah, pero tú te detienes, te demoras. No, pero guabón, es que tú también estás ahí. Bueno, en fin, la cosa es que había mucha más gente. Todo estaba bien, pero yo ya me estaba aburriendo. Y en eso, yo comienzo a ver actitudes en él interesantes, porque no es como un cantante de baladas o un cantante rockero, sino es más bien como una suerte de reggaetón romántico. Ok, canta como un reggaetón romántico. Sí, entonces él tiene unas actitudes medio como extrañas que me gustaron. Él como que está cantando y primero como que, pa, canta muy como, como que muy así fuerte. Y está todo súper fuerte. Pa, pa, pa. Y luego comienza a caminar y comienza a mirar a las chicas. Y las mira a las chicas y luego hace una huevada que me caga. Tú eres Kevin Rodman. Yo estoy intentándolo. Ah, ok. No lo logro. Pero, Don Omar. Pero igual sexy. Gracias. Pero voy a imaginarte ahorita como Kevin Rodman. Increíble. Kevin Rodman. Pero está como primero como que, pa, 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 pa. Y luego comienza a caminar así. Y mira a las chicas. Y cuando ve a una chica guapa, la agarra la mano así. Y la agarraba la mano. Y eso pasaba, ¿viste? Eso pasaba, ¿ves? Lo logré. Con una, pero lo logré. ¿Qué pasaba? Mira, mira, ¿ves? Mira, primero como que canto. Y luego agarra y ve a una chica. ¡Eh, esa, esa! Y como estaban cerca, les agarraba la mano. Les agarra la mano. ¿Cómo estás, mi amor? Y agarraba una rosa. Y le daba una rosa. Compraron un culo de rosas, huevón. Hay una señora, huevón, que ese día se fue a su casa feliz. Ojalá esa señora se pueda comprar un carrito pronto. Por la bendición de Dios, Padre. Por todo, poveroso. Si se pueda comprar su Audi Q8. Yo ya estaba un poco aburrido. Claro. No por Kevin. Estaba pasando lo increíble porque él lo estaba dando todo. Sino que no es mi género. Claro. Y en eso que yo estaba bien aburrido, huevón. Y de repente es como que el público comienza a burbujear. Y de repente, de la nada. No me vas a creer, huevón. No te creo. Aparece como si fuera una divinidad, hermano. Un anda. Un anda. Un anda como el del Señor de los Milagros. Una imagen que se carga. Una imagen que se carga. Y de repente del público. Aparece algo. Arriba de todo. Sobre las cabezas de todo. Correcto. Una chica en silla de ruedas. Huevón. Imagínate que de la mitad del público, de la nada, estamos acá conversando y... Aparece una chica en silla de ruedas. Huevón. Increíble. Sale una silla de ruedas. Yo... Una silla de ruedas ahí con una chica que estaba... Pero la chica tenía cara de que no sabía qué pasaba. La chica no tenía más puta idea de lo que estaba pasando. La chica estaba sobre el nivel del mar. Claro, huevón. Y de la nada, la chica como... ¡Puta! ¡La mierda, huevón puta! ¿Qué función tiene esta silla? Esto es nuevo para mí. No pasa. Y la huevón estaba flotando en el aire. Para esto era una chica que parecía que tenía silla de ruedas porque sus piernas no se habían desarrollado completamente. Ok, entonces tenía piernitas como que más chiquitas. Más chiquitas. Como que terminan así como cono de lado. ¡Claro! O sea, tenía así. O sea, tenía sus pies, toda la pierna completa, pero más chiquita. Entonces la chica... ¡Pruc! La levantan y... Y la chica estaba ahí con sus piernitas así. Y movía las piernas así. ¿Qué pasa? Igual comienza el anda a avanzar hacia el escenario. Kevin está distraído y de repente... ¡Puc! La tiran al escenario. ¡Huevón! Y ahí la chica así se dejó de grabar. Empezó a grabar la chica así. ¡Huevón! Y la tiran al escenario de la nada, huevón. Y la chica... Mira, tan fuerte ha sido que la chica tenía que frenar su silla. Porque la han tirado así. ¡Ah, no ha caído! Y la chica... ¡Ah, la chica por un momento! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! Se equilibraba un rato. Huevón, se tuvo que... ¡Ah, yo pensé que había caído de cara, huevón! ¡No, no, no! No se cayó de cara, felizmente, huevón. ¡Uy, ya si estaba ahí en pleno escenario de reggaetón! ¡Pasó Anita de frente! ¡No, huevón! ¡Claro! El lugar... ¡Claro! El lugar de Anita parece Rambo, ¿no? Algo tiene que hacer silla. Algo tiene que hacer... No, 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 pero feliz... ¿Cayó en silla? Cayó en la silla, tuvo que frenar la silla. Y en eso se acomoda, se voltea, ¡prat! Y Kevin Roldán se voltea, se miran los dos. No. Dice... ¡Levántate y anda! ¡Cáguer risa! En serio, hubiera sido genial. ¡Levántate y anda! ¡Levántate y anda! Y la chica... Inmediatamente le crecen las piernas. ¿Cuál cocodrilo? El cocodrilo... ¡Pam! Como pícoro, ¿no? Entonces, ¡pam! Le crecen las piernas. Voltea a la chica, voltea a Kevin, se miran. Se miran. Y Kevin... Después de haber, pues, este... ¿Cómo se llama? Agarrado las manos que había agarrado, repartido las rosas que había repartido. Voltea. Y en un gesto de amabilidad total, dice... Con esa voz que tiene medio... Kevin, tiene una voz medio como... No lo he escuchado, no lo he escuchado. Habla, habla así. Como un Romeo, pero raspadito. Sí. Ok. Habla medio así. Ah... Y colombiano, que no me sale, ¿no? Ok. Entonces, agarrá y dice... ¡Qué mujer tan hermosa me han puesto aquí! No, pero ese es Juan Gabriel, hermano. Es lo mejor que me sale. Practique eso colombiano, por favor. Es lo mejor que me sale. Pablo Escobar. Tienes que hacer un Pablo Escobar. No, es que no me sale. Ok, ya. Pero dice... ¡Qué mujer tan hermosa me han puesto aquí! Ok. Y literalmente se la pusieron. ¡Pam! Se la pusieron así. Claro. No es que... Ha caído del cielo. Ha caído del cielo. Efectivamente, sí. Sí. Ha caído de piernas. Caído ahí. ¡Qué mujer tan hermosa me han puesto aquí! Y la siguiente canción es para ti, mi amor, le dice. Y la chica... Toda la canción siguiente le dedica la canción. Toda la canción siguiente es para ella. Pero bonita canción. No me acuerdo qué canción era. No escuché la letra. No la conozco. Pero no la insultó, no la jodió. No, 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 tampoco. ¿La dejó bien parada? Sí. Ok. Estaba cantándole una canción a la chica. Le estaba cantando la canción a la chica, pero bueno, todo el público se emociona, lógicamente, ¿no? Kevin Roldán le está cantando a la chica. Artista, discoteca, discapacidad. Discapacidad, claro. Tiene todo. Claro. Tiene todo para hacer un hit viral de TikTok. Todo con dis, ¿no? Todo, tiene todo. Claro. Y la cosa es que comienza una canción y la chica no sabía qué mierda hacer. Porque normalmente cuando una chica sube al escenario, le coquetea al cantante y le baila. Pero aquí la posibilidad estaba reducida, ¿te das cuenta? Correcto, sí. Lo que se diría, no marchaba bien. Así es. Entonces, la chica en un momento dado intentó bailar. Ok. Entonces, como que movió su... De verdad pasó esto, ok. No quiero que se malinterprete. Movió su silla. Reggaetoneramente. Al ritmo del beat. Claro, estaba como que derecha, izquierda, derecha. Entonces, tú veías esto. El paso del fantasma. Espectacular. Qué momento maravilloso. ¿Por qué no me pasan esas cosas a mí? Porque estás casado. Es por eso. Pero bueno, bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ya me olvidé. Yo tampoco, ya no me acuerdo de qué estábamos hablando. ¿Cómo estás? Introducción. Interrupción. Intersección. Así comenzó todo. Sí. Estoy... Sí. Molesto. Ok. Expresa tus sentimientos. Y tú también, creo. ¿Por qué? Estoy tranquilo. Porque nuestra llegada aquí no fue grata a Barcelona. Ah, me has hecho con él. Desde aquí quiero hacer una denuncia pública a Air Europa. A Air Europa. A Air Europa. Y le voy a decir por qué. Porque a Air viajamos. A Air fuimos. A Air fuimos. Porque ¿de dónde íbamos a ir? A Europa. Y fuimos a ir a Europa. El primer viaje de Perú a... A Madrid. A Madrid estuvo bien. El problema fue de Madrid a Barcelona. Esa perra. Una perra maldita. Vieja perra. De Madrid a Barcelona es una hora y media. No, de Madrid a Barcelona no dormimos. No dormimos nada. Entonces nos vinimos conversando. Y nos vinimos escuchando música, viendo videos. ¿Ok? Llega la hora. Es que te juro que... Llega la hora. Es que de verdad se pasó de... Yo estaba con audífonos, con los Airpods. Él no usa. Él usa los también metidos, pero que de cablecito. Yo uso con cablecito. Ya, estábamos ahí. Los dos. ¿Ok? Cada uno de los Airpods siento que es como que mucha tecnología para mí. La cuestión es que estamos viniendo de Madrid a Barcelona. Ya era lo último del viaje. 40 minutos para que el viaje termine. Y viene la zapata hija de su putísima madre. Ojalá se muere, exacto. Y nos mira. Y Jorge estaba con los pies más arriba. O sea, había como que para poner así. Ahí va a poner abajo. Y hay un espacio para poner otra cosa. Y él estaba con los pies así. Sin zapatos. Sin zapatos. Y se me acerca a mí y me dice... Me hace así como que... Porque tú estabas con audífonos. Yo estaba con los audífonos. Entonces no entendí. Pero yo sabía que era la comida. Entonces le dije... Yo tenía solo un audífono. Yo le dije, por favor, yo no quiero comer nada. Yo estoy lleno. Muchas gracias. No quiero comer nada. No, no quiero comer nada. Entonces dije, me voy a tener que sacar. Entonces me saco el audífono. Y escucho. ¿Qué va a comer? ¿Qué quiere desayunar? Hay opción salada y hay opción dulce. No, señorita. No quiero nada. Salada, entonces. ¿Y qué va a tomar? Tengo zumo y gaseosa. No quiero nada. Sumo, entonces. Si quiere usted sume. Yo le pago. Y luego voltea y le das a Jorge... Bájame eso, ¿ya? Y te bajó las pernas. Me bajan los pies, me dijo. Me bajan los pies, te dijo. Sí, volteame. Me bajan los pies. Yo me sentí marrón, pues no. Huevón. Nos bajaste al toque, ¿eh? Pero peleando en mi cabeza con el otro Jorge, ¿no? Como ocho lotos pagados por este huevo. Mete tus pies donde chucha quiera. Y no solamente eso, sino que le dijo. ¿Y usted qué va a comer? Sí. ¿Y usted qué va a comer? ¿Salado o dulce? No, yo no quiero nada. Yo dije Coca-Cola nada más. Ya, pero ¿qué va a comer? Coca-Cola nada más. Ya, entonces va a querer dulce. Si quieres así. ¿O salado? Coca-Cola. Salado, entonces. Coca-Cola con salado. ¿Y usted? Porque estamos al costado. ¿Usted? Sumo con salado. Y yo le dije. No, señorita. No tengo ganas de comer. Ok. ¡Prac! Sacó las mesas. Sacó las dos bandejas. Sacó las dos bandejas. Y ¡Prac! ¡Pac! Me bajas eso. Luego volvió a bajar los pies. Y de ahí nosotros nos miramos así como... Oh, hermano. ¿Tú qué has pedido algo? Yo no le he pedido ni mierda. Yo también le he dicho que no. ¡Pah! Dos bandejas. ¡Coman! Yo le dije, chulo, yo pedí vaciosa nada más. ¿Viste esa perra cómo me hizo bajar los pies, weón? Sí, weón. Perre de mierda. Yo le dije que no quería nada, weón. Y me ha dicho esta weón. Ya come antes que nos griten. Y ya, luego, ya cuando nos... O sea, cuando yo me di cuenta que él también se había sentido maltratado. O yo primero juré que era yo solo. Y yo imaginaba, como acá está la división, yo juraba que Ricardo estaba con audífono y que no escuchó, que me dijo, bájame los pies. Y yo le dije, puta, este no he escuchado. Entonces, cuando ya sentí que él también se sintió maltratado, cuando vi las dos bandejas, pum, así. Dijo, esta buena que tiene, weón. Nos ha tratado hasta la weón, no, hermano. Está muy buena, está concha de su madre, weón. Mira, a mis perras le dejo que me hablen así, concha de su madre. ¡Ey, ey! No te dije eso, ¿no? ¿No dijiste? No dije eso. Perdón, perdón, eso lo agregué ya. Yo no, hermano, que no sé qué. Entonces ya cuando sentí su apoyo, ¿no? Y ya, puta, vino, nos tiró la huevada. Nos tiró la bandeja, ¿no? Y ya, puta, estaba exactamente en la cabina de atrás, estaba en el siguiente asiento. Ya empecé a hacer mis reclamos de voz alta, ¿no? Mi plata no vale lo mismo, parece. Por eso viene y me tratan a Sipe. Y tú me dices, Sipe. Y yo digo, seguro es cumpleaños de su mamá, pero ahí está trabajando. Está de mal humor, la señora, carajo. Nos comenzamos a reír. Sí, pero mientras comíamos. Mientras comíamos. Me feo que te traten mal, en serio. O comiste la sandía por mí, pero no me gusta a mí. No, no, a mí tampoco. No vaya a ser que me diga que por qué ha dejado. Hemos comido de asustados, te juro. Hemos comido de asustados. Renegando, asustados, pero hemos comido. Hemos tomado desayuno asustados. Qué mal humorada la tía. Pero yo después ya me di cuenta por qué era. Y en verdad sí estaba en mal humor. Y era cuando ya nos estuvimos a punto de aterrizar, ellas se ponen en un asientito que está delante, ¿sí o no? Que está cerca al baño. Tienen un asientito para ellos. Correcto, sí. Y vino hablando con la otra aeromoza y parece que sí estaba en un mal día. Y yo de chismoso escuché toda la conversación. Ok. Lo que escuché fue lo siguiente. Ok. Me hace dejar los niños con otra persona para luego encontrarlo en la casa con otra mujer. A mí me va a querer gilipollas. Eso es lo que dijo. Mierda. Vena trabajando como gilipollas. Y escuché. Trabaje y trabaje vuelo tras vuelo. ¿Qué? Estoy acotando. Estoy molestándome más como tu personaje. Ok. ¿Pero quién quieres ser tú? ¿Quieres ser la azafata o quieres ser la otra azafata? Es que yo no escuché la conversación. Yo voy a apoyarte. Yo soy la azafata amiga. Ok. Ok. Esto es lo que yo escuché lo primero. Ok. Luego vamos a seguir yo suponiendo. Ok. Está bien. Me hace dejar a los niños con otra persona y luego en la casa lo encuentro con esta mujer que me cree gilipollas. Me siento mal. Y luego tengo que atender a este par de marrones que no quieren comer. Coño. ¿Para qué vienen? ¿Para qué vienen? No se pueden quedar en su puto país. Yo también estoy harta de los israelitas estos. Pinches árabes de mierda. Que de verdad estoy harta. Estoy harta. Todo el tiempo estamos atendiendo a estas personas. ¿Para qué los hemos conquistado si luego van a venir a conquistarnos a nosotros una vez? Les hemos regalado el español. Les hemos regalado todo. Entereza, coño. Entereza. Que no puedo, coño. ¿Quieres comprarte ese vehículo o no? Todo se empata, hermano. Todos los temas se unen, se aislan. Ok, hermano. Hermano, qué bonito regresar a Barcelona con este público tan bonito. Un fuerte aplauso para el público. Y me da fuerte ese aplauso porque eso es Tengo algo que decirte. Ok, ¿podemos bajar? Sí, se puede bajar. Qué bien. Ok, bajemos. Ok, señores. Alguien tiene algo que decir. Tiene que levantar la mano. Hermano. Mira. Hola. No, no, no. No es coca tampoco. No es coca. Ok. Tiene historia. ¿Tengo micrófono? ¿Tengo micrófono? Sí, yo tengo acá. Hermano, ella dice que tiene una historia. Amiguita, agárralo de abajo del manguito. Perfecto. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ada. ¿Ada? Sí, soy de aquí. Sí, se nota. No, es que es evidente. Claro que sí. Tú eres de aquí. Esto no es de aquí. Esto no es de aquí, mira. Esto no es de aquí. ¿Ves? Esto no. Eso no es de aquí. Tú sí, claro que eres de aquí. Claro que eres de aquí. No somos gilipollas. Muchas gracias por el regalo. A ver. Bueno, esto es una tradición de aquí de Cataluña. Es, básicamente, se llama el cagané. Ah, qué lindo. ¿Cómo se llama, perdón? El cagané. El cagané. ¿Se parece a ti? ¿Se parece a ti? Cagón, el cagón. ¿Cagón significa? A ver. Sí. Esto se pone en el nacimiento, ¿cierto? Exactamente. ¡Oh, qué bonito! Esto es para Navidad. Uy, qué bonito, mira. Esto se pone en el nacimiento. Yo no sé por qué. Pero no al costado del niño Jesús. No. No al costado del niño Jesús. Sino que cagada. O sea, se pone como que oculto en el nacimiento. Y es una costumbre de catalana. Aquí te pone, hay un papel que te explica la historia. Pero, básicamente, te dicen que no saben por qué está. Oye, muchas gracias, ¿verdad? Por el aporte, que no. Sí. No, nadie sabe de dónde viene. Ah, pero sí es extensa. Ok, muchas gracias, de verdad. ¿Cómo se llama? Ah, el caganero. Donde los venden, hay de Messi, hay de Dragon Ball, hay de todo. ¿Hay Messi cagando? Sí. Claro, se cagó en Barcelona y se fue a Miami. ¿Messi cagando o qué? Se cagó en todo, hermano. Primero se fue a París, luego se fue a Miami y se cagó en Barcelona. Perfecto. Te agradecemos mucho. ¿Con quién has venido? Con mi padre. Claro que sí, pero mira qué hermoso hombre. Pero mira qué familia, pero, oye, perfecto. No, estoy seguro que tu tartarabuelo ha tratado mal a mi bisabuelo. Estoy convencido. De todas maneras. De todas maneras. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Vamos retrocediendo. Tiene una chamba. Lo prometió. Me convenciste. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis. Sí. Luis, cuéntame. Soy de Punta Hermosa. Eres de Punta Hermosa, Perú. De la playa, para que no sepa. Claro. Yo llevo años dedicándome a meter terror. ¿A qué? A meter terror, asustar a la gente. Meter terror. ¿Cómo así? Explícalo bien. Yo trabajo en, ahora se llama, en una especie de pasaje del terror. Un túnel donde hay diferentes personajes de miedo y te asustan. Y también en escape rooms de terror también. Como por ejemplo de Sao. Yo hago la voz, por ejemplo, de Sao. A ver, haga la voz del Sao. Enhorabuena. Sigues con vida. Mira. En este momento, Jorge, tienes un paraguas en el culo. ¿Qué? Eso, eso a Jorge no le da miedo. No. Pero, pero con esa voz sí. Muy bueno el amigo. Ya, por allá. Vamos por allá, entonces. Ok, vamos por allá. Espérate, espérate. Ok, ahorita los veo, ahorita los veo. Dame un segundo, dame un segundo. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Calma, calma. A ver. Hermano, mira, mira. Mira, hermano. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Mira qué blanco que es este bón. Tenemos que entrevistar. Oye, qué bonito. A ver, a ver, a ver. Ok. Hola. Tú ponte. Exacto. Ahí estás. Ven, ven, ven. ¿Puedes venir, papi? Venga. Ven. Mira, es tan blanco, güey, de verdad. Ven, ven, volteate. Es tan blanco que dice Yeti, hermano. Mira, es el hombre de las nieves. Ok, cuéntame. ¿Cómo te llamas? Me llamo Josuán. ¿Cómo? Josuán. Josuán, ok. O Josuán. Ok, cuéntanos, Josuán. Vale, yo soy de Venezuela. ¿De Venezuela? Sí. Ok. Estuve cinco años en Perú. Ajá. Ok. Y, pues, nunca pasó nada en Perú. ¿En qué sentido no pasó nada? O sea, nunca me fijé en una mujer allá. Ok. Ok. Y cuando llegué aquí a España, pues, me enamoré de una peruana. Justamente aquí. ¿Y ha venido contigo? Sí, está ahí, mira. Ah, ahí está la peruana. Ok, ahí está la peruana. Ok. Y algo más, cuéntame de eso. Pues, fíjate, yo he hecho de todo. Todo lo posible. Ana, ella no me para. No me para a mí. No, no. Ah, no son nada. No. Pero tú estás enamorado de ella. Claro. Que venga, por favor. Venga, amiga, por favor. Sí. Venga, amiguito. Ok, ven. Hola, ven. Muy tranquilo, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, mamita. Ponte por aquí, mi amor. Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Dios mío? Tranquilo, igual. No pasa nada. ¿Cómo te llamas? Angie. Angie. Angie, él dice que gusta de ti. A ti, él no te gusta. De repente, no sé, cuéntanos la verdad. Hacía secas. Te parece una buena persona, un buen amigo. Te parece una buena persona, un buen amigo. Angie, esto de que él siente atracción por ti, ¿no? Esto de que tú le gustas a él, ¿él ya te lo había manifestado antes? Sí. ¿Tu reacción en ese momento cuál fue? Amigos, simplemente amigos y nada más. Hoy, ¿hoy cada uno de ustedes pagó su entrada? No, yo le la pagué. Angie, pregunto, no sé, tal vez, llámame loco. Pregunto, llámame loco, tal vez, quizás estoy loco. A la mierda, güey. ¿No crees que si él te invita, ¿no? Aquí al show, y tú aceptas como que le sigues dando como que ilusiones, sabiendo que él no quiere ser tu amigo, él quiere ser algo más? Bueno, pero no he conversado. A ver, un momento, por favor. Vamos a esperar que responda, ¿ok? Bueno, lo hemos conversado, ya se lo he dicho. A ver, señora, por favor. ¿Ok? Por favor, amiga. Ricardo, controla tus perras, por favor. No es mía, no es mi perra. Mami, cálmate, P. Puta madre. ¿Qué es lo más loco que has hecho por ella? ¿Qué has hecho por ella? ¿Has hecho alguna vez algo por ella? Sí. Le pregunta a ella, ¿no? Chama, ¿qué es lo que he hecho por ti? A ver, para que me cuente un poquito. Pues, bueno, le pagué la fiesta de cumpleaños a su hijo. Bueno, bueno, aclaro, aclaro. Aclaro, aclaro, aclaro. Vale, escuchen, aclaro, aclaro, aclaro. Ok. Vale, aclaro. No fue que le pagué la fiesta, solo que la apoyé para que pudiera darle un buen regalo. Exacto, aclaro, aclaro, aclaro. Ok, no te molestes, amiga, ya lo aclaro, se ha expresado, ha utilizado malas palabras. Exacto, exacto. No es lo que hemos creído. No es que él pagó la fiesta de su niño. No, 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 la ayudé, la apoyé. Y que, pero bueno. Voy a traer canchita. Ahora, para que tú hayas pagado o apoyado es porque quieres mucho a ese chiquito. Bueno, lo conocí y pues... Los peruanos se ríen en este momento. A ver. Los españoles no entienden. Lo conocí y pues me cayó muy bien. De hecho, tengo una buena conexión. Una bonita conexión. Bonita conexión. Yo creo que cinco años en Perú no te sirvieron de nada. Ok, creo que está claro. Ella no quiere nada. Se lo ha dejado claro. Pero ya basta con esa ilusión, ese amor. Ella disfruta del tiempo contigo, pero como amigos. Ya, no fastidies tampoco. Cámara. Carajo. Disfruta del tiempo contigo, pero como amigos. No, no, no busca nada más. Y si tú quieres seguir manteniendo su amistad, pues deja ya del lado el amor que ella... Ya en cierto momento se incomoda un poco. Sí. Sí, sí. Te voy a pedir eso. Si quieres que esta relación continúe, ¿no? No hablo mejor. Mejor, o sea... No, sí, sí. Se disfrutan de pasar tiempo juntos, pero ya no con el amor de por medio. Ya no con esa intención. Hay que bajarle un poquito a la intención. ¿Alguna vez ha pasado algo así como que...? No. No, ok. Bueno, ¿me dejas un rato? Creo que las cosas están claras, hermano. No siempre podemos unir a todas las parejas que vienen aquí. No siempre podemos unir a todas las parejas. Ella no le gusta el chico. Ella no le gusta. Tal vez no es su gusto. A ella le gustan, tal vez morenitos le gustan, tal vez. Claro. Digamos que ella... Le gustan gorditos, tal vez. Arepa no quiere. Claro. Arepa no quiere. ¿Qué pasa si estás buscando una shawarma? Claro. Bueno, a ver. Una paella. Una paella. A ver, a ver. Estamos hablando un ratito acá de los personas. ¿Por qué te metes? Pero... ¿Por qué te metes? Por esa huevada que no quiere. Es el problema, que a uno te estás diciendo las cosas en tu cara y tú sigues. Y tú sigues ahí. Y tú hablas con él y te metes tú acá. Por eso es que esta huevada te rechaza. Porque nosotros estamos acá hablando y tú te metes en la huevada. Tienes que dame mi espacio también. Pero dame mi espacio. Dame mi espacio, peor rechazo. Vale, no pasó nada. ¿Cómo se mete este huevón? Es que es así, peor rechazo. O sea, cree que... Porque me apoyó con el cumple de mi hijo puta que se mete. ¿Qué se mete? ¿Qué se puede? ¿Qué fue? ¡Puebón! Fue un payaso, peor rechazo. Payaso, peor rechazo. ¡Puebón! Bueno. ¿Quieres dar unas últimas palabras antes de terminar con esta interacción? Pues, ¿no? Ok. ¿Qué así? Amiga, no queremos irnos con tu cara así de seria. Te voy a pedir una sonrisa. Parece que el chico ya entendió. No te va a fastidiar más. Son amigos. No, no lo mires así, porque me asustas a mí también. Este... Bueno, una pareja que no terminará unida. Una dispareja. Es una dispareja. Un aplauso para la dispareja y muchas gracias. Ok, veamos. Ya, ok, acá. Me quedo acá. Ok, hola. Ahí nomás. ¿Cómo te llamas? Soy Margie. Margie, cuéntame. Estaba de unos regalos. Yo me dedico a pintar ropa. Hago ropa personalizada. Y como sé que a ti te gustan las gorras... Me gustan las gorras, sí. Y como están en Barcelona... Qué bonito. Oye, mira, qué bonito. Permíteme para mostrarlo en la cámara. Agarra el micrófono tú. Mira, qué bonita gorra que la ha hecho. Está muy linda, de hecho. Espérame, espérame, que me enfoque... Ahí está, mira. Ah. Ahí está. Es una gorra extraña, ¿no? Jorge culturizándose. Es bien extraño. Sí, lo hice con motivos tipo mosaicos de Gaudí. Es la mierda. Yo soy muy fanático de los mosaicos de Gaudí. Espérame. Ah, qué bonita. Estás tú tocando la guitarra... Tú y 25 perras. Carajo. En el parque Güell. ¿En dónde? En el parque Güell. Parque Güell. Mira, qué bonito rechovito. Oye, pintas muy bien, amiga. Está súper lindo. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Gracias. Oye, pero muy bueno, ¿eh? Mira, y tu marca es famosa. Tu marca se llama H&M. Qué bonito, mira. Buena marca de camisas. Buena marca. Te va de puta madre, amiga. No, pero tus dibujos... No sé, gordo, si estás conmigo, pero son dibujos de calidad. Están súper lindos. En algún momento tendré una marca. Dicen, yo tatúo. No tatúo nada, mira. Pero... Esta no ha tatuado a cerdo. No. Se nota que ha trabajado en lienzo. Bonito, ¿eh? Está muy lindo. ¿Dónde te puede encontrar, amiga mía? En Instagram como... Arroba RG-Cartoons. RG, así como Karol G. Está ahí en la gorra. Lo leo, entonces. Ahí lo ponemos acá en el programa, ¿ok? RG-Cartoons. Espera, a la cámara, mami. Tú, Cherry, a la cámara. Ah, me puede encontrar en Instagram como RG-Cartoons. RG-Cartoons. Aquí está saliendo. Un aplauso para ella. No se borra. Un aplauso para ella. No se borra. Ah, aplauso fuerte. Fuerte aplauso. Gracias. Ok. Voy caminando, voy caminando, voy caminando. Espérame, espérame. ¿Quién más quería hablar? Tú querías hablar, ¿no? No sé por qué, pero hay alguien con una flauta, hermano. Y ya me preocupa. A ver, ven para aquí. Una flauta. Venga por acá, gilipollas. Ey, no, tampoco. Ok, ok, ok. Ah, cambio batería. Ok, igual, mientras tanto, yo voy aquí entrevistándola. ¿Cómo te llamas? ¿Hay otro micrófono? Sí. Me llamo Xenia. Xenia. Es un nombre muy catalán, sí. Xenia. Ok. Cuéntame, Xenia. Xenia, ¿qué pasa? Bueno, he venido con mi hermana, que fue quien me introdujo en esto, porque no tenemos amigos peruanos. Ok. ¿De acuerdo? ¿Tu hermana es española? Sí, es gemela. Bueno, sería raro si no lo fuera, pero... Sí, son casi idénticas, son muy parecidas. Ok. Entonces, bueno, yo tengo un talento oculto y es que sé tocar la flauta con la nariz. ¿De acuerdo? Entonces, bueno... Y la chupa con la oreja, dice, hermano. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Gran talento! ¡Gran talento, ah! Me ha gustado. Este, ok. Entonces, hermano, basta. Ok, entonces, yo creo que para cerrar este bloque, que me gusta mucho... Por favor, sí. Quiero escuchar... ¿Cuál es la pieza que más te sabes para escuchar en tu flauta nasal? Es Greensleeves, que se hizo para Enrique VIII. Es una canción muy famosa, o sea, la conoceréis todos. Ok, todos la conocen. Sí, seguro también como las de Kevin Roldán. Deben ser así. Entonces, eh... ¿Necesitas que agarre el micrófono? Por favor. Ni bien, ella termine, digamos, una versión, por favor, algo rápido, digamos, solamente un movimiento o algo por el estilo. Y cuando ella termine, habremos comenzado con el programa. Tócame igual en un fa sostenido en la... Ok. Tú dime dónde. ¿Aquí? Ahí, perfecto. Ahí está bien. Por favor, concentración total. Este es uno de los talentos probablemente más imbéciles que hemos tenido en el programa. Sí. Sí. Gracias. 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 Y aquí comienza Hablando. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en la maravillosa ciudad de Barcelona con un público exquisito. No solamente eso, sino que tenemos maravillosas personas. Muchas personas, de verdad, que tienen muchas historias que contar y, sobre todo, muchos papeles que hacer. Estamos contentos de volver a Europa. Aquí comenzamos la gira Hablando Guavadas porque esto es, esto es, esto es, esto es. Hablando, 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 Hablando ¿Qué tal? No, qué instrumento, ¿eh? Señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en España, más específicamente en Barcelona. Hermosa ciudad con hermosas personas hoy día aquí en el teatro. Bueno, estoy hablando, señores, el señor Jorge Luna, el señor Ricardo Mendoza improvisando. Jamás sabemos lo que vamos a decir, jamás sabemos lo que te voy a decir, lo que me vas a decir. No sabemos nada. Yo jamás sabía que iba a venir tampoco esta gente maravillosa. Yo jamás iba a saber, por ejemplo, que iba a venir una persona que tiene una voz que de verdad es increíble, que se dedica a asustar, que tiene esta voz extraña. Esta voz extraña. Y que usa esa voz para amenazar a pequeños chicos de 12 años en un colegio. Qué pena. Qué pena que luce para eso, en verdad. Yo jamás iba a saber que iba a venir una chica que ha estudiado en el conservatorio. ¿Cuántos años? Mirá, ¿quién diría, no? Que en primer mundo había gente que hiciera tanta estupidez, hermano? Porque esto es improvisado y ustedes nos pagan por el intento. ¿Y dónde estamos, señores Jorge Luna? ¡En el ser más caro de YouTube de Barcelona! ¡La concha de mi barrio! Y que siguen el aplauso, más fuerte, más fuerte ese aplauso. Porque esto es Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Ok. Muchas gracias. Mi amiga dice que su novio es idéntico a Romeo Santos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, muéstralo. Está arriba, entonces no se parece, pues es pobre. Romeo tiene plata, vamos. Mi abuelo es infiel con una veneca. La puta madre, mi herencia. Chicos, necesito su ayuda. Desde que estoy en España tengo miedo escénico y no puedo cantar como antes. Mi profesora de canto me dice que tengo una potente voz, pero no puedo cantar como lo hacía en Perú. Ayúdenme. ¿Quieres que ella cante para que pierda el pánico escénico? Eh, sí. ¿Es ella o él? Parece que es un ella. ¡Ella! Es un ella. Ok. Te vamos a bajar en un rato, ¿ok? ¿Dónde está? Ah, no, está acá abajo. Ah, está ahí abajo. Ok, ahorita vas a cantar. Te vamos a ayudar. Vas a vencer tus miedos. Dos veces me intentaron robar y las dos veces me hice pasar por latino. Bien hecho, hermano. Soy filipino. Es el latino más raro, ¿no? Hermano, la venganza perfecta está conmigo por los papeles. Lo que no sabe es que estoy embarazada y no es de él. ¡Ah, la mierda! ¡Qué horrible! Ricardo, ayúdame. Compré la entrada con mi novia, pero terminamos porque ella me puso los cuernos. Ahora hemos venido como amigos, pero yo quiero volver con ella. ¿Y en qué te puedo ayudar? Me la llevo. Ella lo engañó y él está dispuesto a perdonar eso y quiere volver con ella. ¿Quieres ayudarlo? Me encantaría ayudarlo. Vamos a dejarlo en los papelitos con los que podríamos terminar. Hermano, aquí tenemos un caganer en la casa donde vivo. La casera no me deja cagar tranquilo, dice él. Jorge Luna, me encantas. Te alucino. Hazme un hijo. Aunque ya estoy embarazada, solo fírmala. Hermano, mira, esta es una historia, hermano, de cómo a veces las cosas pueden salir mejor o peor de lo que tú piensas. Antes era de clase media. Ahora soy pobre. Hermano, dice, confirmo la teoría de que los negros lo hacen rico. Confirmo que la teoría de que los negros lo hacen rico es cierto. Mira, hermano, acá hay una chica que ha comprobado algo. Lo que me preocupa es que pone, sí o no, Jorge. ¿Qué, qué, qué, qué? Nada, mente, nada, mente. Hermano, te están cagando acá. Confirmo que la teoría de que los negros lo hacen rico es cierto. Sí o no, Jorge. Es que yo no soy negro, yo soy marrón. Tú eres marrón. Porque aquí sí hay. Uy, acá hay morados. Morados. No, acá hay morados. Acá tú pides un Uber Eats, huevón, y la bolsa flota, huevón. Viene flota. Qué bestia, huevón. Acá hay gente que ya sí es afrodescendiente. Ni siquiera es afrodescendiente, porque ellos son los primeros. Así es. O sea, son afro nomás. Afro originales. Afro originales, claro. Carajo, me escriben un papel en catalán. La concha de mi madre, huevón. Lo leo, a ver. Inténtalo, huevón. Yo no sé. Catalán, yo no sé nada. Gedeisat. Gedeisat que me están en... Está fin. ¿Qué? ¿No sabes catalán? A ver, léelo tú para... Hay dexar que me están al comprar el sos. A ver, bordo. A ver, se lo doy. Cadeisan. A ver, a ver, a ver. Léelo, este... Bueno, alguien... A ver, acércate. Dale el micrófono. ¿Lo tienes tú? No. A ver, ven. Ven, ven, ven. Ahí está, dale el micrófono. Léelo en catalán primero. He dexar que me estafen. Vais dexar que me estén. Compran sos. Ya. ¿Qué significa esa huevada? He dejado que me estafaran. Y me dejé como que me compraran sos. Sos es como el arroz. ¿El arroz? Sí, hay una marca de arroz que se llama sos. ¿Eso significa? A ver, vamos. ¿Otra opinión? Ahí está, ¿otra opinión? Sos es ayuda, ¿no? Arroz. Bien, huevón eres tú, ¿no? Arroz. Hay un huevón que se está ahogando, ¿no? Te voy a traer arroz, amigo. Espérate, espérate. Sos. Sos. Está pidiendo arroz. Alguien traiga arroz. De una marca específica. ¿Pero qué pasa, gilipollas, que no traen arroz? Ayudemos a ese hombre. Comprando arroz. Que granea hasta salvarlo. Un huevón. Este es como el chavo. Hoy he dejado que compren arroz. Es un huevón. ¿Con qué confianza dijo? Yo lo leo. Hermano, se merece su audio. Se merece su audio. Se merece su audio. ¿Para qué te pasas de huevos? Si tu catalán no es tan bueno, ¿para qué? ¿Para qué te pasas de huevos? Para la próxima sí trago mi carro sanguchero. Afuera, la sanguchera está haciendo más plata que todos. Ok, hermano, tenemos un caso pendiente. Que es la que engañó a su novio, pero él quiere volver con ella. Han venido juntos, pero él quiere volver con ella a pesar de la infidelidad. Con esto creo que podemos cerrar, hermano. Yo creo que sí. ¿Dónde está la persona en mención? ¡Tú la escribiste! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Podrá llegar? Papito, como si fuese Strabble Clan. Pero rápido, solo tienes un segundo para llegar abajo. Con la individua, con la individua. Los dos. Rápido. Es más, que venga también la que canta, que le da vergüenza cantar para cerrar el momento romántico. La que canta, la que canta, vamos. La que tiene pánico escénico para cerrar un momento muy romántico. A pesar de la respuesta, ya sea positiva o negativa, tú igual vas a cantar, ¿ok? Venga, amiga. ¡Ven! Hola, ¿cómo estás, mami? Ven, ponte acá a mi costado. Ponte acá a mi costado. Realmente son 1.800 personas. ¿Cómo te llamas? Nati. Nati. Ok, ¿tú en Perú cantabas? Sí. ¿Qué cantabas? ¿Rock? Rock, pero de anime. O sea, música anime. ¿Y estás dispuesto hoy día a acabar con ese pánico escénico? Sí. Ok. Ok. Genial. Vamos a ver. Te reservamos acá. Pongo carta de reserva. Rápido, chicos, rápido. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Oye, ¿qué haces tú con ella? Con razón quiere volver, pues, hermano. ¿Qué tal, papito? ¿Cómo estás? Póngase por acá. Ponte por acá. Mira. Pero mira esto. Y mira eso. Qué guapa. Perdón, es que acá son dos. Son dos. Ok. Por los que siempre tan amorosos. No, no. ¿Qué pasa a ti? Estás bien huevón tú, ¿no? Estás bien huevón, ¿no? A mí no me está dando besos. Ok. Vamos rápidamente. Amiga. ¿Tú le fuiste infiel a esto? Sí. Sí. Ok. Ok. Ahora sí, dale dos besitos, por favor. ¿Cómo te enteraste tú? Me lo dijo un amigo en clase. Ok. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Qué edad tienes? 17. Ok. ¿Tú también? Ok. Amiga, yo no sé si tú quieras, pero él quiere hacer algo y tú eres libre, pues, de decidir, gilipollas, lo que mejor te parezca. Amigo, ese es su momento. ¿Para qué? ¿Para qué? No. No. Ya está. Hola, hola. Agarra el micrófono y dile unas palabras lindas, ¿ok? Para que ella, mira, lo que pasa es que son jóvenes aún y ella, digamos, quiere experimentar la vida, quiere vivirla, pero tú de repente con sus palabras la convences de que ella deje esa actitud y simplemente esté contigo, quizás. No lo sé. Ey, señor. Ey. Señor. Y lo peor de todo es que el que ha gritado cachudo es bien cachudo, mejor. Por favor, señor. Ok. Le vamos a pedir que se controle. Contrólese. Ok. Mientras tú andas pensando en la canción que vas a cantar, por favor, tiene que ser una bien romántica, ¿ok? Que tenga que ver con la huevada. No vas a estar acá cantando cabuto, persia, parra, cero. Papito, este es tu momento, haz lo que quieras. Pues que solo quiero que ella recuerde los momentos que hemos pasado, todos los planes que hemos hecho y que... ¿Como qué planes? Bueno, viajes a Barcelona con mis padres, yo con los suyos y si querría una segunda oportunidad o algo. ¡Huevón! Parece veneco, huevón. Es verdad. ¡Y carajo, huevón! Ok. Voy a ver, hermano, acá la respuesta. ¿Tienes cara a la cara? ¡No! ¡Ey! 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 ¡No la juzgues! ¡No la juzgues! Si te dijera de qué tienes cara tú. No, mentira. No, mentira, mentira. Ok. Dejen a los chicos desarrollarse. ¡Ey! ¡No la jodan! ¡Cállense la boca, en serio! En serio. Ok. ¡Shh! 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 De verdad cállense la boca. Cállense, cállense. Ok. Tú ya estás lista con tu canción, ¿no? Ya está. A mí ese día, pues, me confundió la noche. Pero... Pero... No, no, no. No he terminado. Eso sí, fue con... Fue con un chico que a él le caía mal, pero... Hay que ser humilde. Hay que ser humilde. ¡Pero! 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 ¡Aguanta, Pe! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Solo fue un día en una noche y ya está. Y ya. ¡Pero! Ya, pero espérense. Ey, ey. Está bien, 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 pendejo. Todo bien. Carajo, voy a comenzar a revisar celulares de todos los que están gritando ahorita. Ok. Este, pero hay un interés, digamos, de volver con mi amigo. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, ¿podemos retomar? ¿Podemos retomar esta relación? Yo estoy enamorada de él, obviamente. ¿Estás enamorada de él? Sí. Ok. Ok. Entonces. Creo que las segundas oportunidades existen. Ella, ella. Ey, déjenlos en paz. Si ellos quieren volver, que vuelva. Esto es fibro, amor. Entonces, ¿ya se dijeron, hermano, que quieren volver? Sí. Yo creo que esto debería sellarse, ¿no? Con un beso. Pero primero quieres la canción. No. Mientras que contamos la canción, luego ellos se besan ahí. Ok. Y cerramos. Un ratito. ¿Qué pasa? Tipo, a mí me gustaría volver con ella, pero solo si volviéramos a ser como antes y no se vuelva a equivocar como la última. No, ella promete desde aquí que no se va a volver a equivocar. Nunca más. Amiga, por favor. Va a dejar de tomar y todo lo demás. No, ella me ha prometido que ya tranquilita, tranquilita, tranquilita. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Tranquilita. Eso espero. Y que piense en todo el momento junto de que hemos pasado. No, este es un poeta. Hermano, por alguna razón, no sé por qué me ha sonado a Kevin Roldán, hermano. No sé por qué, eres un romántico. Ok. Tú encárgate de eso y yo les digo. Ok. Ok, con ustedes la canción romántica para poder sellar este momento. Vamos. Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Porque eres un tal y cual a mí Porque hay nada discutido Y luego te cierras en mí Detéñete en mis fallos Del teléfono de ser Hasta aquí Hablando Huevada, nos vemos. Chau, 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 Cuídense, nos vemos, la pasamos de puta madre. Chau, chau gente arriba, nos vemos, chau. Chau, chau, chau.